Ay, 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 ¿dónde está? ¿dónde está lo bueno? La crema está aquí, ¿vale? Hasla, aquí hay droga, aquí hay gangsta con cabros de moda Que venden y eh, yo, que ganan pasta, que follan putas Guarres asiáticas, BMWs, allí si pasas Comercio de droga, en la mina no falta, colonia, HGC Barra de 10 euros esquivando a los secretos, cada día en el pro rutina callejera, coñejas y abrigados yo en el cole se veía quien iba a ser el mamado y yo la calle no es por día, no íbamos a clase encapado cada día, el profe me decía niño porque se lo tienes y yo le respondía señorita, que se os jodan a todos aquí no aprendo nada, aprendo más en calle rompiéndome la cara, así me hice fuerte viviendo en esta mierda, aquellos niños chulos solo quedan del barrio, comprando policía y tratando con los blancos, aquí nadie es un santo buscamos pasta, yo, vivir de esto tengo el estilo, tengo el proyecto tengo el proyecto tengo el proyecto yeah Flash es el concierto, flash es el concierto, flash es el concierto, el barrio pa' todas las mami del barrio Siempre con clase, en conciertos hay flashes, flashy boy, ropa baby, sanglaces, sombrada, cosa cara, wadafaka Estilo de la calle, BS no lo paga, lo sabes, lo roba, la nueva saga, la plata, te pega fuego a tu empresa Llega la ley de J, respétala, si eres un bobo, te cojo y te cuelo Ves corriendo pa'l quelo, marca 091, pero ten cuidado con lo que viene luego Fuck up, sí, sí, fuck, fuck the police, mi rap es real, real y no es pa' ti, for me, for me, for me Mi rap es real, real y no es pa' ti, for me, for me, for me Me queda claro loco, ey Rap GameStop, beso, representando mi barrio, representando mi gente, representando lo que quiero Sabes, esto va así, hermano, barna sucia, lleva tiempo en esto, eh Ya lo sabes, loco, ey, tenemos contactos por todos los lados, sabes, loco Gente seria, gente puesta, gente real, sabes, solo gente real, ¿me entiendes? Un saludo pa' mi hombre, Johnny Fontana, obviendo, ¿sabes, loco? Ey, toda esa gente, RG, Wario, todos los que han hecho posible que estemos ahí, ¿sabes, loco? Mi tío Ghosten, ¿eh? Charlie Dogg This is Wase, 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 Wase J. Sánchez, Madrid, yeah, yeah, ajá Ya lo sabes, men, yo tengo mi gente, tú tienes lo tuyo, ok Yo sigo aquí haciendo lo nuestro, ¿sabes? Barna sucia está atento siempre, siempre, ¿sabes? No jugamos con niñatos que están saliendo, de ahora, de hace tres días, haciendo temas ahí, ¿sabes, men? Me lo llevo más pela eso, ¿sabes? ¿Eh? Hacemos cosas serias, fresh, fresh, de mi canalista, ¿eh, men? ¿Qué es? Mi nombre es Jordi, mi nombre es Soriano, mi hija, soy yo, 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 soy yo Cua, ya se. T Co., 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 co. Eso dono mu cine paraba ya atu, ¿eh? T Co., co, co. To, Les Nom, co., co., co. ¡Scase, co., co. Gracias por ver el video.